¡Viva el rey de Israel! ¡Viva! ¡Hosan el hijo de David! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito! ¡Hosan el hijo de David! ¡Hosana! ¡Viva el rey de Israel! ¡Viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito! ¡Nazareno! ¡Nazareno! ¡Mande a callar a toda esta maldita gente! ¡Que sus gritos me molestan! ¡Y digan que se dispersen! ¡O todos los humanos pensarán que se trata de una revolución! ¡Déjalo! ¡Ya nada puede callar su canto! ¡Y en verdad te digo que si ya los hago callar, las mismas piedras cantarán así! ¡Hosan el hijo de David! ¡Hosana! ¡Viva el rey de Israel! ¡Viva! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito!